¡Hola! Somos Ari y Umir, latinos compartiendo su experiencia como migrantes a Canadá. ¡Sí! Oigan, ¿sabían que cada año llegan aproximadamente 250.000 migrantes a Canadá? Y se calcula que más de 400.000 personas de origen latinoamericano viven en Canadá, lo que representa más del 1% de la población total canadiense. Muchos tratamos de llegar lo más preparado posible. Hay gente que sabe exactamente qué hacer al aterrizar a su nueva vida y, por el contrario, hay personas que por diferentes factores no han podido documentarse antes de llegar. Por eso estamos muy contentos de compartirles un lugar aquí en Montreal que nos ayudó a resolver muchas de nuestras dudas y estamos seguros que a ustedes también les va a fascinar. ¡Exacto! ¡Acompáñenos! 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 Si ya vieron nuestros videos anteriores y todavía les quedaron incógnitas sobre los trámites, qué hacer, a dónde ir. Puede ser porque su situación es diferente a la nuestra. O sea, tal vez sea porque su estatus migratorio sea diferente al nuestro o no vienen en pareja o tal vez vienen con niños, lo que se yo. Tranquilos, quédense con nosotros porque este video les va a interesar. ¡Acompáñenos! 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 ¡A invoke! Uno nos llevó al primer mes marches. measuredkimos en Montréal. Creo que hay alguien que nos dijiste que dices, aquis sociales, que se encontrará algunas información. Si, tenemosaziados aquí. Tenemos servicios para estas personas. Y para todas las personas con menos de 5 años aquí en Canadá. A myślę que están gratuitos. Un Mister término. Refrigidas, aceptados. Presid succeeding permanente. las personas que tienen un permiso de trabajo es un permiso de estudiar para estudiar el español y los ministros de inmigración que son gratuitos son venus de México ok, pero está mi amor excelente les voy a buscar una cita muy bien, perfecto muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya nos pasaron con nuestra consejera en integración de ALAC, estamos con Daniela Orjuela. Gracias por recibirnos. Buenas tardes chicos, hola. Dani nos va a dar toda la información que necesitamos sobre qué es ALAC, qué servicios ofrece y cómo nos va a poder ayudar a nosotros que somos los nuevos arribanes. Para nos pudieras platicar un poco a grandes rasgos el organismo a qué se dedica. Ok. Este es un consejero que les va a ayudar a hacer un plan de acción según el objetivo laboral o de estudios que tengan. Eso es algo que nosotros descubrimos y que gracias a un taller aquí en ALAC pudimos nosotros adaptar nuestra búsqueda de empleo a las necesidades y a la forma en la que aquí se hace. Porque de verdad, Dani tiene la boca llena de razón. Aquí es totalmente diferente. Y yo creo que el empleo es el siguiente paso a la integración, ¿no? Claro. Soy consejera en empleo, estamos en ALAC y por supuesto invitamos a todos los buscadores de empleo que necesiten un acompañamiento, un buen CV y todos los consejos útiles para cortar esta etapa y hacerla de la manera más profesional posible. Gracias. Así que yo acompañe y apoye a todos los buscadores de empleo, que sea el CV, la letra de presentación, las metodas de empleo, la preparación a la entrevista, así que la formación escolar y profesional. Nos comprecemos realmente las necesidades de nuestros clientes. Para las personas que están aquí en Quebec, una de sus prioridades más importantes es encontrar su primer trabajo aquí en Quebec. Y también los sistemas. El sistema aquí es que ciertas profesiones necesitan una asociación para poder ejercer, que necesitan saber los inmigrantes que van a venir y que puedan encontrar en su, idealmente en su profesión que tenía antes. De las dudas que tenemos antes de llegar, si mi profesión va a valer aquí, si tiene la misma equivalencia, ¿qué va a pasar? Escuchamos muchas cosas. Aquí los expertos saben qué puedes hacer con tu perfil, tu profesión, lo que tú quieres. Es como un traje a la medida. Exactamente. Cada uno tenemos necesidades y profesiones diferentes, edades diferentes. Pues vean, Alag nos puede ayudar en ese tema. Exactamente. El último servicio que ofrecemos entre los tres es los cursos de francés, que son ofrecidos por el Ministerio de Inmigración de Quebec. Es lo que llaman la francización comúnmente. Son cursos de francés gratuitos que da el gobierno a los nuevos inmigrantes. La idea es que empiecen a aprender francés desde que llegan, porque es la base para poder funcionar aquí en Quebec y en Montreal. La experta lo está diciendo, el francés es importante. ¿Qué tan importante, Dani? Yo diría es el número uno, porque obviamente para funcionar en la sociedad necesitas comunicarte y sea para estudiar o para trabajar necesitas el francés indispensable. Entonces es muy importante. Una de las primeras cosas que hay que hacer es inscribirse a francés cuando lleguen aquí. Y lo ideal es que estudien francés antes de llegar, para así poder avanzar más rápido. Y yo soy responsable de los cursos de francés acá en ALAC. Nosotros ofrecemos los cursos de francés conjuntamente con el Ministerio de Inmigración dentro del marco de la francización. En resumen, nosotros ofrecemos toda la información relacionada para los cursos de francés para que estos cursos la persona lo pueda hacer según el recorrido que quiera hacer para su integración social y su integración socioeconómica en el mercado de trabajo quebequense. Si quieren saber nuestra experiencia sobre la francización, les dejamos aquí el link. Una cosa más, Dani, ¿puedes a lo mejor platicarnos un poquito de quiénes son las personas que tienen acceso a sus servicios, ya sea por edad o no sé? O por estatus. Por estatus. Quienes son admisibles a venir aquí a ALAC. Sí, ok. Nosotros recibimos, en el sector de integración social, recibimos a todos los inmigrantes, excepto a las personas que son visitantes. Sea turista. Sea turista. Los turistas no vengan. Vengan ya con un estatus migratorio. Válido. Válido. Pero, sin embargo, los turistas pueden venir a los talleres de información. Ah, entonces sí vengan. ¿Sí o no? No, sí, pero no pueden tener acceso a las consultas individuales. Hay una opción para los turistas. Ellos pueden venir. Por ejemplo, si tienen, por ejemplo, si vienen como un viaje exploratorio para saber, conocer la ciudad, informarse, hay una opción. Para el sector de empleo hay que ser residente permanente o persona refugiada reconocida o persona protegida. Quiere decir, la persona ya tiene su aviso de decisión de Canadá, que los aceptan como persona refugiada. Esa es para la parte de empleo. Y para los cursos de francés, bueno, son las personas que tienen un certificado de selección de Quebec y que tienen un permiso de estudios, un permiso de trabajo, o que son residentes permanentes o personas refugiadas. Oye, Dani, ¿y un estudiante? Un estudiante puede venir. Nosotros le podemos ayudar, bueno, en ofrecerle todos los servicios, excepto el de el empleo. Porque para el empleo ya necesitan tener un certificado de selección de Quebec o ser residente permanente o persona protegida. Ya una vez aquí, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué debo traer o qué documentos para que me puedan aceptar? Sí, para no venir a pedir informes y luego regresar por mis documentos. Sí, ya venir listos desde un principio. Exacto, venir listos. Ok, bueno, tienen que traer su documento de inmigración, entonces para las personas que tienen su residencia permanente, su confirmación de residencia permanente, o las personas que son refugiadas o protegidas, su aviso de decisión. Y el resto de personas, su permiso de trabajo, o de estudios, o su demanda de asilo, solicitud de asilo, lo que comúnmente llaman el papel marrón. Eso es todo lo que necesitan presentar. ¿Pasaporte? No es necesario presentar un pasaporte. Sin embargo, para tener los servicios de empleo necesitan un número de según función. Que tenemos los videos donde les platicamos cómo nos fue nuestra experiencia con todos esos procesos. Se los dejamos aquí. Y si vienen a LAG, ellos les van a dar toda la información que viene de un profesional. Cada uno de nosotros tenemos un estatus y una necesidad diferente. Entonces, si vienen con niños, nosotros no sabemos, pero aquí los van a ayudar en todos esos trámites, ¿cierto? Daniela, coméntanos un poquito si estos servicios que ustedes dan tienen algún costo o algo. Ok, bueno, eso es carísimo. Es gratuito. ¡Ay, es gratis! Es gratuito. Lo que nos encanta. Entonces, sí, solo tienen que presentarse con su documento de inmigración y eso es todo. Es todo. Oye, Dani, platícanos, por favor, ¿por qué es gratis? No es que ellos no tengan nada que hacer y que están aquí por caridad. ¿Por qué es gratis, Dani? Bueno, nosotros recibimos patrocinio de principalmente tres ministerios. El Ministerio de Inmigración de Quebec, el Ministerio del Empleo de Quebec, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Quebec y también de la Alcaldía de Montreal. Son nuestros patrocinadores más grandes. Hay otros patrocinadores, pero son los principales. Y la idea es que Quebec quiere ayudar a los nuevos inmigrantes a que se integren rápidamente la sociedad y por eso ofrece estos servicios de manera gratuita. Pues básicamente estamos viendo a dónde se van todos esos impuestos que pagamos. Exactamente. Claro, y es muy bueno porque al final, lo que les decíamos, realmente nos están ayudando a que todo este cambio que hemos tenido, a que toda esta integración que debemos tener, pues se lleve de la mejor manera y no, pues por no dominar el idioma o algo, terminemos yéndonos a otro lado, ¿no? Exactamente. Entre otros, pues nosotros aquí en Alac tenemos consejeros que hablan diferentes lenguas. Entonces está el español, el portugués, ruso y persa y obviamente inglés y francés. Entonces para las personas que todavía no dominan ni el inglés ni el francés, es posible tener acceso a los servicios aquí en Alac en otras lenguas. Entonces para ustedes, amigos, en español, son bienvenidos aquí en Alac y los ayudaremos con mucho gusto. ¡Sí! Oye, Dani, y por ejemplo, nosotros porque llegamos aquí a la provincia de Quebec, a Montreal, tuvimos la suerte de encontrarlos. ¿En otras partes del país también hay este tipo de ayudas o de organizaciones? En todo Canadá hay organizaciones que ayudan a los inmigrantes para su integración. En Quebec, en todas las regiones, hay también organismos que se llaman servicios para los inmigrantes o servicios en integración de los inmigrantes. Así lo buscarían, así lo googlearían. También para que puedan, en francés, porque si lo van a, si lo quieren encontrar, francés. Sí, 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 o inglés. O inglés. Pero preferentemente francés, ¿no? Sí. ¿En francés cómo lo buscan? En francés sería service pour les nouveaux arrivants o service en inmigración. Y, bueno, en inglés pueden buscar también en la página de Inmigración Canadá, ahí pueden encontrar los servicios en inmigración que ofrece en las otras provincias canadienses también, ahí en inglés. Sí, entonces sí, en todo Canadá hay servicios. Entonces, esta información realmente es para los que llegan a Quebec, ALAC está disponible en Montreal, pero también hay opciones para que puedan buscar en todo Canadá. Dani, nos estás dando información valiosísima. Nada, un placer. Dani, ¿dónde los podemos encontrar? Digo, ¿tienen página de internet o en general? ¿Cómo los ubicamos? Bueno, tenemos una página, sí, de internet. Ustedes pueden en Google buscar ALAC, Allianz pour l'accueil et l'anticipation des immigrants. Y tenemos un Facebook también en el que nos pueden buscar, ALAC, ALAC. Nos pueden encontrar ahí también para informarse sobre los talleres, las actividades que estamos haciendo. Y si están aquí en Montreal, pues pueden venir a visitarnos cuando quieran. ¡Súper! Les vamos a dejar toda la información en alguna parte de la pantalla para que puedan tomar teléfonos, redes sociales, página web y puedan tener la mayor información de ALAC para ubicarlos. Ok, así que no hay de otra. Los encuentran porque los encuentran. ¡Sí! Exacto. Sí. Yo soy de la buena de las actividades como animatrice atelier conversación en inglés en ALAC. Y hasta hoy, yo he sido más contenta de contribuir a esta hermosa y hermosa actividad. Y es mi forma de contribuir a la inmigración de estas personas que han decidido adoptar el Quebec como nueva nación. Yo les invito a inscribirles a las actividades y a venir aquí a encontrar los consejos. Ustedes todos hemos pasado por ahí. Sabemos que la inmigración es un camino complejo, difícil, largo. La importancia de los organismos como los nuestros, porque no somos los únicos, que trabajan en función de dar sostén, apoyo, acompañamiento a las personas que llegan. Porque llegamos siempre con informaciones que son parciales. Porque un tío, un amigo, un compañero, cualquier persona da información que puede ser muy válida para ellos, pero no exactamente se aplica a todas las personas. No hay la importancia que tengan un servicio individual. Nuestros servicios son gratuitos, por lo tanto no estamos buscando otra cosa que hacer que la comunidad latina, la comunidad inmigrante, se integre de buena manera a este país. Si tenemos buena información, esos obstáculos se pueden pasar más fácilmente. Por supuesto, si hay personas que nos escuchan que están fuera del país y que tienen intenciones de inmigrar, evidentemente es un proceso complejo que hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien, no se improvisa. Hay que planificarlo. Hoy día, felizmente, los medios de comunicación como el tuyo permiten tener mucho más acceso a la información que nos permite tomar decisiones más sólidas, más informadas. Entonces, en ese sentido, sí, son bienvenidos. Alac los recibe con mucho gusto y esperamos poder encontrarnos con ustedes. Oigan, y pues llegamos a nuestra sección favorita. ¡Sí! Que son los... ¡Agradecimientos! Oigan, agradecemos de verdad a todo el equipo de Alac por la colaboración en este video. Gente de verdad súper dispuesta. Nos abrieron sus puertas muy profesionales, muy entregados en su trabajo. Muchas gracias a Pablo Camerano, el director, que nos ayudó a poder realizar este video en colaboración con todo su equipo. ¡Gracias! Bueno, y por último, y no menos importante, les recordamos que no olviden suscribirse, denle like a este y a todos nuestros demás videos, y denle click a la campanita para que les avise cuando subamos uno de nuestros videos. ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo! ¡A la próxima! ¡Bye! ¡A bientôt! ¡A Pluta! ¿Qué otro? ¡Chao! ¡Chao! ¡A la que existe desde el año 1983 y que fue fundado por un grupo de inmigrantes y de refugiados latinoamericanos.